¿Usas tu corrector solo para cubrir tus ojeras? Te cuento que yo uso el mío también para mejorarlas. El nuevo corrector líquido de antigua de gambal te va a encantar. Primero porque cubre tus ojeras rapidísimo y por muchas horas. Y segundo, porque contiene derivados de la cafeína y el ácido hialurónico, que hace que cuanto más lo uses, más reduzcas la coloración y signos de la edad en las ojeras. Increíble, ¿no? Con este nuevo corrector, no solo ocultes, mejora. ¡Gracias!